Me encuentro justo afuera del zoológico La Pastora, este lugar emblemático para el estado de Nuevo León, el cual abre sus puertas en el año de 1985. Y es precisamente desde ese año a la fecha que ha presentado distintas situaciones como crisis financieras, así también como muertes de animales en extrañas situaciones. El reto que tiene ahora el gobierno de Samuel García es sin duda enorme, y el futuro del parque luce incierto. Si bien es cierto que la nueva administración gubernamental ha destacado en múltiples ocasiones su deseo de brindar una vida digna a los animales, lo cierto es que fuentes al interior del gobierno estatal aseguran que el gobernador Samuel García lanzaron a consulta popular para decidir el futuro de las especies que viven en cautiverio. Durante los últimos años se ha presentado una serie de presuntas irregularidades en el cuidado que se tiene del ambiente para cada uno de los 576 animales que se tiene en el zoológico, de los cuales son 285 mamíferos, 120 aves, 59 reptiles y 112 de fauna doméstica. En el 2020, la pastora obtuvo ingresos por 7.156.230 pesos. Sin embargo, sus gastos y pérdidas alcanzaron los 16.509.999 pesos, lo que generó un déficit de 9.353.769 pesos. Al menos durante el 2019 y 2020, cerca de 100 animales murieron al interior del zoológico, entre ellos pancha, elefante, hembra, madre de Monty, quien nació en cautiverio en Nuevo León. Este es tan solo uno de los casos que se han presentado al interior del zoológico. Con la entrada del nuevo gobierno y el nombramiento de Jesús Horacio González como nuevo director de Parque Fundidora, organización pública descentralizada que estará a cargo del Parque La Pastora, se llevará a cabo un análisis sobre el zoológico para revisar la situación y emprender acciones. Iniciaremos un diagnóstico. El diagnóstico, a mí como amante del medio ambiente, la flora y la fauna, lo primero que vamos a ver es las condiciones de los animalitos que tenemos ahí guardados, para ver que si están en cautiverio estén cuando menos con el entorno que les garantice estar en buenas condiciones. Lo que seguirá después es ver si el modelo es sostenible. Y tercero y último, yo estoy casi seguro que el gobernador Samuel Alejandro García va a estar muy interesado en tener una consulta que va a permitir saber qué es lo que la ciudadanía opina con respecto a el modelo que se tiene hoy en el Parque Fundido, que lo haremos ya muy probablemente en el mediano plazo. Para activistas en favor de los derechos animales como Cristina Marmolejo del colectivo Salvemos La Pastora, la constante que se vive en el zoológico son las carencias y la falta de personal calificado para poder otorgar un trato digno a las especies que habitan el lugar. Nosotros nunca hemos buscado el cierre de La Pastora. Nosotros estamos a favor de que La Pastora continúe funcionando, tiene los terrenos suficientes para crecer, para adaptar nuevos, o sea, un hábitat a especies que están en peligro de extinción. Asimismo, califica de obsoletos los hábitats de los animales que son los mismos de hace 36 años y donde en comparación con los zoológicos que existen a nivel nacional, La Pastora sería el último lugar por las condiciones en las que se encuentra. Nuestra exigencia desde hace dos años que empezamos es que el zoológico deje de ser una exhibición de animales y se convierte y que se le dé la función que debe tener como un centro de conservación y preservación de vida animal. Las situaciones que se han denunciado durante los últimos años sobre el manejo y control del Parque La Pastora incluso ha llegado hasta el Congreso local, donde los legisladores han manifestado y solicitado información al respecto. Para ABC Noticias, Fabricio Gallegos.